Llegamos acá a la Star Wars, Imperspace Mountain, vamos para allá, ahí hay cóctel. Y seguimos, es que está cansado de explotar. Nos cerramos el parque, gente, cerramos el parque y lo hemos montado en casa y todo. Tiene que venir, si viene a París, cálgase a sus niños, para que disfruten de verdad. Hay montones de cosas para ellos acá en Disney. Cuidado, estamos adentro. Chau, chau.